Saludos para todos, aquí estamos con el Dr. García, gracias por estar con nosotros en una tarde maravillosa. Gracias, Cristian, muy buenas noches, será magnífico ver varios goles, que estoy seguro los veremos, porque los dos equipos tienen grandísimos y muy capaces futbolistas. Regítate en Caliente.mx y recibe 400 pesos de regalo, el momio para el triunfo es de más 110, apuestas tus 400, covarías 840 pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Gracias. Todo listo, relájense, porque este puede ser un partidazo. Ojalá sea un espectáculo digno de recordar. A ver, Dr. García, dígame, ¿a qué jugador va a seguir en particular? Su gran capacidad para regatear puede hacer la diferencia en el partido, señor Martino. Le gustaría mucho verlo probar suerte con esta defensiva. Quizá necesiten a más de un hombre para poder detenerlo, y eso va a crear espacios para el resto de sus compañeros. Estoy de acuerdo, es el tipo de situación en la que mejor se desenvuelve. Aprovecha el espacio abierto. ¡No, bueno! ¡Le aplicó la Tomoenage! ¡Habrá tiro libre! ¡No, no, no, no! Impresionante la grada se pone de pie con ese desborde. Decidió abrirse un hueco como sea. ¡Están buscando penetrar! ¡Este sí tiene calidad! Jorge Torres Nilo. Bajó muy bien en esa jugada. Fue muy bueno defendiendo. Hay que reconocer cuando los delanteros y los equipos hacen que sus defensores defiendan desde arriba, desde la primera zona. Baeza. No se puede hablar de que hayan tomado muchos riesgos, aunque claro, acabamos de empezar el partido. Baeza. ¡Se cae de hambre! ¡Historia! ¡Qué jugador, madre mía! ¡Baja! ¡Un asquerosidad! El pase fue demasiado lejos. ¡Ay, no lo puedo creer, señor García! Se tardó muchísimo en pitar esa falta al árbitro Bueno, estaban expuestos y muy vulnerables El jugador sabía que algo tenía que hacer para frenarlo ¡Eso pudo ser tarjeta, pero no para el árbitro! Pero puede que en la próxima no tenga tanta suerte este jugador ¡Lo intentó desde ahí! ¡Se mueve el travesaño! ¡Ah, no! ¡No, no! ¿Doctor, qué? ¿Usted ya también está disparando portería? No era fácil de controlar la pelota Al final lo logró hacer Y en el momento más sencillo La mandó a cualquier parte Es espectacular ver un delantero que baja y defiende de esa manera de vez en cuando A los equipos de hoy en día Les gusta empezar a defender desde muy arriba con sus delanteros Cosa que hay que aplaudir ¡Y va para adelante! ¿Cuándo demonios va a caer el gol? Es la pregunta que se hacen todos Jorge Torres Nilo El defensa lo adivinó con rapidez Bajó muy bien en esa jugada Fue muy bueno defendiendo Es el tipo de disciplina que lo hace un jugador completo y distinto Y pienso que es una tendencia que está evolucionando Va al blanco del adversario Impresionante la jugada ¡Mete el remate! Tendré que haber buscado mejor a un compañero dentro del área Hay que tener mucha precisión, mucha suerte y muchas otras cosas más para meter un gol desde ahí ¡Esto se llama magia, señores! ¡Qué desborde! ¡Están buscando penetrar! ¡Atención que atacan por el sector de la... ¡Salta en el remate! Tuvo buena iniciativa pero no definió bien de cabeza Toluca Se veía muy vulnerable en ese costado Tampoco es que se pueda afirmar que están defendiendo bien Jorge Torres Nilo ¡Galos! 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 ¡ ¿Quién va a ser el héroe de esto que se está verdaderamente poniendo macabro? ¡Ah, no, bueno! ¡Esas no se pueden perdonar! Avanzan por el sector derecho aquí puede ser una buena jugada ¡Ah, caray! ¡Se le terminó yendo la pelota! ¡Sólo quedan cinco minutos de la primera mitad! ¡Es espectacular ver un delantero que baja y defiende de esa manera de vez en cuando! A los equipos de hoy en día les gusta empezar a defender desde muy arriba con sus delanteros cosa que hay que aplaudir de vuelta al medio ¡Viva! ¡Aplausos! ¡Se jugó en corto! ¡Jorge Torres Dilo! ¡Se tropieza! ¡Ese despeje fue infame! ¡Cuidado! ¡Termina la primera mitad! ¡Nos vamos al medio tiempo! ¿Cómo resumiría el primer tiempo, doctor? A pesar de la falta de goles, no me parece que haya mucho que criticar. Insiste con lo que has estado haciendo y al final vas a encontrar la portería. Esperemos que así sea. ¡Nos vamos al descanso con un 0 a 0! ¡No! ¡Y justo cuando terminó ya estamos en marcha! No hubo goles en el primer tiempo como nos hubiera gustado. Ojalá se los hayan ahorrado para la segunda parte porque necesitamos ver más imaginación y mucho más energía. ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡Aca viene el centro peligro! ¡Pelota es peinada! ¡Pelota para adentro, gol! ¡Gol! ¡Fútbol en tus manos, Terzel! ¡Fútbol en tus manos, Terzel! ¡Se armó el verdadero carnaval, la fiesta eterna! ¡El Nirvana, Dr. García empezó a hacer delicias turcas por todos lados! ¡¿Qué es esto?! ¡El fútbol gourmet de autor champán, caviar! ¡Y todos los platillos exóticos y caros que usted pueda comer! ¡Aparte, David se va a colar con esta pasada, ya que le den el avión en primera, ¿no? Y luego, bueno, por supuesto, esta mala fortuna, digamos, de lo más rescatable del carnaval, de los 18.000 goles que decía David Medrano, que le han metido. Y finalmente el partido cobra vida en el segundo tiempo. Es que lo puede rodear el equipo entero y le da igual cuánta tranquilidad bajo presión. Este futbolista es demasiado para los defensores, ya lo demostró en esta jugada. Se vuelve a poner en juego el balón, está 1 a 0. Parece que les vino muy bien el descanso, salieron a la cancha e inmediatamente anotaron. ¡Lanza el balón al centro! ¡El disparo! Busca su delantero Luego recupera la pelota en esta zona en la cancha Santos Laguna Arranca la segunda mitad con el pie derecho 1 a 0 el marcador Busca colarla Recibe el balón, ¿será esta la buena o no? Enorme situación por el sector de la derecha Ese balón cae justo en el centro Puede hacer el cambio ahora que se han detenido las acciones Entra para fortalecer el suministro de balones al frente Ya veremos otros detrás seguramente Y va para adelante Pelota al hueco, que bien la vio Llega el centro ¡Le pegó con Rambert C! Baeza Ese balón está largo Están progresando por la banda izquierda Llega el pase cruzado ¡Cabezazo! ¡No pudo rematar! ¡No pudo rematar! La maneja en largo Y ahí termina todo Tiene un largo trazo hacia adelante Cuidado que esta es muy buena Qué habilidad, este muchacho de dónde salió Busca su delantero Un cuarto de hora más queda por jugar La patea hacia adelante Y la juega a la derecha Qué gran juego de piernas Qué descuido tan grosero Puede costarles el partido Recibe el pase en el área La arrebató muy bien Qué buena pelota ¿Cómo la juega? Quiso abrirla pero mejor ni comentar el pase Nos quedamos callados Doria ¿A dónde la va a mandar? Un pase fuerte hacia adelante La juega hacia el extremo Señor Martinoli, el técnico está como loco Tirando manotazos al aire Parece que quiere matar moscas Les está indicando que vayan con todo hacia adelante Se les acaba el tiempo señores Deben trabajar alrededor de la pelota Santos Laguna Solo tiene que mantener el balón por varios minutos más Ha sido un corte de jugada espectacular Ya se les venía la noche Baeza Adelanta bien la pelota El árbitro observa su reloj Se acabó el partido Este triunfo hay que considerarlo Una victoria de la defensa Que estuvo muy atenta Y concentrada durante los 90 minutos Esto pintaba para un lamentable 0-0 Y que qué, que qué Gol Y acaban ganando el partido Que ni siquiera merecía ¡Gracias! ¡Gracias!